Los desgarres suceden así, y se sienten así. Las torceduras se ven así, y se sienten así. Los dolores musculares se sienten así. Y se alivian con lonol crema. Lonol no sólo calma el dolor, penetra y actúa específicamente en los tejidos afectados, desinflamándolos rápidamente. Lonol crema no sólo calma, desinflama y alivia. ¡Gracias!